¿Y qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos y bueno, hoy estamos aquí para hacer un vídeo un tanto especial, ¿vale? Porque como bien estaréis leyendo en el título, no sé, por ahí, no sé, por el título, os voy a desear una feliz Navidad. Así que bueno, vamos a empezar por lo primero, valga la redundancia, soy un poco subnormal, así que bueno, vamos a empezar. Para empezar, quiero agradeceros a todos, todo lo que habéis estado haciendo durante este tiempo, porque el canal no lleva ni un año abierto, ¿vale? Lo creé en el día 4 de enero de este mismo año, del 2015, y estamos a 31, es decir, que solo faltan unos 5 o 4 días para que el canal cumpla un año. He de decir que yo realmente llevo activo con el canal, es decir, que lleve subiendo vídeos unos 4 o 5 meses, no más. O sea que realmente es como si lleváramos 5 meses con el canal. Es por ello que quiero agradeceros que a estas alturas ya estemos con 2.200 suscriptores, tras 5 meses, tan solo. Es decir, es muy poco tiempo y estoy orgulloso, la verdad, tanto de mí como de vosotros, porque es una de mis metas personales. Es decir, que yo no empecé con YouTube por el postureo, ¿vale? Porque no sé si alguien se acordará de WakaHack, pero yo, mi primer vídeo fue cuando YouTube era para frikis, ¿vale? Cuando no había el Rubius ni cuando no había nadie. Y de hecho, trataba sobre cómo crear un juego de Pokémon con Advance Map. No tenía voz, ¿vale? Era el típico que escribía en un blog de notas. Pero llegó a sus 2.000 visualizaciones y eso, en la época anterior de YouTube, que YouTube no era una plataforma muy usada, era un mérito. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de haber conseguido mi propósito, que es ayudar a mucha gente a aprender sobre el Room Hacking o directamente entretener a otros, ¿vale? O a los mismos. Porque realmente yo no solo quiero enseñar, yo también quiero divertirme. Entonces, si enseño, por una parte estoy contento conmigo mismo porque estoy logrando un objetivo que es enseñar a la gente cosas que a mí me costó aprender por mí mismo o que cuando pedí ayuda muy pocos me la dieron. Y es básicamente eso. Sé que seguramente muchos diréis, bueno, pero yo a veces te pido ayuda y no me la das. Y yo te digo, bueno, es que somos 2.000 personas y ten en cuenta que a lo mejor al día me piden ayuda 5 o 6 y alguna se me pasa siempre, siempre. Porque, bueno, si es fallo mío, soy humano, pero bueno, tengo vida personal, entonces no puedo estar todo el día atento a todo lo que me ponéis. Sé que muchos también pensaréis, bueno, pues yo le pongo comentarios y no me responden, entonces ¿para qué quiero comentar? No penséis eso. Simplemente algunos comentarios son un poco tontos o son de fuera de lugar y no es necesario responderlos. Es por ello que a veces no respondo comentarios, pero eso no quiere decir que no los lea, en serio. Y a mí me sube la moral, aunque sea un comentario tonto en plan algo que primer comentario a mí me saca una sonrisa. Es por ello, en serio, no dejéis de dejar comentarios porque a mí me hace muy feliz ver que hay gente detrás de lo que yo hago que me sigue y que ve el contenido que yo preparo para vosotros. Así que, bueno, una vez dicho esto, quiero desearos a todos un feliz año nuevo 2016 porque si yo he podido cumplir mi meta, que por cierto, mi nueva meta para el 2016 es llegar a los 10.000 suscriptores, confío en vosotros, confío en que vamos a poder llegar a los 10.000 suscriptores e incluso más para 2016, para este mismo día en 2016, valga la redundancia. Es decir, el 31 del 12 de 2016. Bueno, básicamente es eso, confío en que podamos llegar a los 10.000 suscriptores e incluso más. Y ojalá, ojalá, es una meta que me gustaría alcanzar y si no llego me da igual porque si seguís viendo mi contenido y seguís disfrutando con él, me basta. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y recordad que si algo os va mal podéis cambiarlo, podéis poner de vuestra parte, podéis esforzaros. Y os aseguro que con esfuerzo todo se puede, totalmente todo se puede. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado y adiós.